Mereida Mereida salió de su casa Cansada de navegar De su rutina de caribeña Cambió provincia por la ciudad Con mucha pena emprendió su viaje Padre y madre dejaba atrás Con muchos sueños cumplir sus metas Se fue con rumbo al valle imperial Mereida linda, mereida hermosa Es tu belleza tan natural Son tus caminos siempre pa'lante Nunca te gusta mirar atrás Tu nombre es bello como una rosa Buena vibra, compártela Una semilla en tu vientre Encierra el cielo, la luz y el mar Tú has sido padre y madre Por buen camino supiste guiar La música suena y suena Guitarra y chelo te hacen vibrar Sus notas son tu sustento Llenan tu vida de amor y paz Mereida linda, mereida hermosa Mereida linda, mereida hermosa Mereida linda, mereida hermosa Es tu belleza tan natural Mereida linda, mereida hermosa Son tus caminos siempre pa'lante Mereida linda, mereida hermosa Mereida linda, mereida hermosa